Bueno, ahora tengo el placer de recibir una visita en el estudio. Desarrollar, cuidar y compartir son las nuevas tres claves de la estrategia de sustentabilidad de Metrogas. Y Viviana Barila, que es coordinadora de sustentabilidad de Metrogas, nos vino a visitar y la recibimos con una alegría enorme. ¿Cómo estás Vivi? Hola Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Estaba pendiente la visita, así que cumplimos. Estaba pendiente y a mí me da mucha alegría que hayas venido. ¿Qué te parece si, bueno, antes de enfocarnos en estos tres ejes, nos contás un poco lo que nos contaste cuando fuimos a la presentación? ¿Cómo fue todo este proceso? Porque fue como una migración, un redescubrir las cosas que ya estaban, pero hubo que ponerlas, visibilizarlas. Visibilizarlas y ordenarlas un poquito. Bueno, como nosotros, como compartimos la semana pasada, cuando hicimos esta presentación de la nueva estrategia, un poquito contar el proceso que vemos que es importante porque es lo que nos lleva a poder contarla. Y esto que vos me preguntás es fruto de un proceso de reflexión sobre la gestión de sustentabilidad que tenía Metrogas. Yo ingreso a la empresa en el año 2015 y ahí nos trazamos, que justo tenía que ver con un proceso de reorganización de la empresa y el área de RCE, todas las acciones de RCE se canalizaban por la fundación. Sí, que era un modelo muy vinculado a una etapa anterior de la responsabilidad social. La empresa decide, digamos, cerrar la fundación como tal y asumir dentro de la estrategia general de la compañía, la RCE, y la incorpora a la estructura formal. Es ahí que nosotros pasamos a formar parte de la gerencia de asuntos públicos que encara este proceso de transformación en la práctica. Y en 2015 nos trazamos un plan a tres años, 2015, 2016 y 2017, que era un poquito recuperar la historia y la gestión de los programas que tenía la compañía, pero ya también en un nuevo contexto de empresa, en un nuevo contexto de la responsabilidad social. Claro, porque evolucionó todo. Exactamente. La empresa, si bien había sido pionera en muchos aspectos en la etapa anterior, pero necesitaba una transformación que acompañara ese contexto y ese marco nuevo que se da con la sustentabilidad, que nos permite ampliar la mirada más allá de lo que era la vinculación con la comunidad, lo que tiene que ver con la pata de la inversión social. Entonces empezamos a hacer una revisión de todas las acciones de los programas que tenía la compañía y encontramos que había acciones que teníamos que encuadrarlas mejor y que alinearlas más al negocio. Y había otras que reportaban a esa etapa previa, habían tenido que ver con un momento de la empresa, pero que hoy ya no generaban un valor o un impacto positivo y que era necesario o transformarlas o dejar de llevarlas adelante y buscar otras acciones que más nos identificaran. Y fue un proceso, imagino, ahora lo vemos, nos lo contás y parece, bueno, listo, se resolvió, pero imagino que debe haber sido un proceso profundo, muy hacia adentro de la compañía, quizás quebrando demasiadas cosas que ya quizás estaban instaladas y había que modificar, porque la realidad cambió, cambió la forma de ver la responsabilidad social, cambió esto de, bueno, vamos hacia una gestión sustentable, tenemos que evolucionar. Imagino que no debe haber sido fácil. Obviamente, como todo proceso de cambio, tiene sus resistencias, sus apoyos y también sus, digamos, como procesos de incertidumbre y de mucha duda en cuanto a, bueno, por dónde vamos. Estábamos convencidos de que había que hacer esa transformación. Incluso a la misma gente que había protagonizado, digamos, las acciones en la etapa anterior, se sumó a ese proceso desde dar a la información hasta acompañar en la gestión. Pero también, o sea, es un proceso interno de transformación que sabemos que todavía no está cerrado porque es una dinámica, es una cuestión dinámica de cambio permanente. Digamos, como comenté en encuentros anteriores, todavía no nos acostumbramos a decir la palabra RCE, que vamos por sustentabilidad y después vamos por innovación y vamos avanzando con los conceptos, pero los procesos de cambio demandan más tiempo de asimilación. Y bueno, imagino que un poco más quizás en una empresa que si bien Metrogas como la conocemos es una empresa relativamente nueva, no así su ADN, su formación. Es una empresa que tiene muchos años. Sí, es una empresa que, bueno, el año pasado como Metrogas cumplimos 25 años, pero hay empleados que vienen de la época previa a su privatización y que en algunos casos llegan a cumplir 30 a 40 años de antigüedad. Entonces, con procesos estandarizados, muy naturalizados y que no solamente impactan en la gestión de sustentabilidad, sino también en otras áreas. Entonces, ese proceso hoy la empresa lo está atravesando con un proceso de transformación y con mucho empuje, mucha energía. Y bueno, sustentabilidad forma parte de esa transformación de la empresa, de la organización. Y la verdad es que para nosotros también el afuera fue, porque también fue un cambio, porque nosotros nos vinculábamos en función de esa gestión que teníamos con determinadas organizaciones, con las cuales tuvimos que transformar ese vínculo, en algunos casos separar la relación en términos de, bueno, hasta acá los pudimos acompañar, intentamos hacer un proceso que fuera lo menos perturbador posible, hicimos un proceso que nos llevó tiempo y que éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, pero también buscamos la manera de no soltarles la mano, digamos, de un momento a otro, sino encontrar la manera de ir canalizando. En algunos casos esa relación pudo evolucionar y seguimos trabajando, y en otros casos seguimos caminos distintos. Pero bueno, tiene que ver también con este nuevo proceso de la compañía y bueno, alinear cada vez más nuestra estrategia de sustentabilidad al negocio. Claro. Había acciones que por ahí estaban más vinculadas al plano de la cultura, a otras, pero que, repito, coincidían con otra etapa de la compañía. Hoy la empresa quiere posicionarse más en estos temas desde el lugar del saber hacer, entonces en ese saber hacer nosotros somos una empresa distribuidora de gas, tenemos un conocimiento específico, brindamos un servicio específico, y en esa línea nos queríamos posicionar. Y uno hace bien lo que sabe hacer. Exactamente, exactamente. Obviamente que uno siempre tiene la posibilidad y la flexibilidad de vincularse con la comunidad tiene que tener cierto grado de apertura porque muchas veces lo que uno puede ofrecer no es lo que el otro necesita. Entonces hay que generar esa instancia o ese punto en común donde, digamos, haya un beneficio mutuo para todas las partes. Yo digo que el arte de la sustentabilidad es adaptar eso, lo que uno tiene para ofrecer a lo que el otro necesita, digo, como medio, ¿no? Sí, encontrar la manera. Encastrando, encontrar la manera y se encuentra la solución porque si uno da lo que sabe dar o lo que sabe hacer, el impacto va a ser mayor definitivamente que si uno tiene que aprender para brindarse, ¿no? Mucho más fácil. Sí, por eso nosotros en esa línea fue que muchas de las acciones que veníamos desarrollando de antes fueron las que quedaron vinculadas a lo que era el negocio. Claro. Y en esa línea son los programas que un poquito están dando vuelta hoy que van evolucionando y también fuimos desarrollando otras acciones, transformando algunos ejes de trabajo. Entre 2015 y 2017 nos propusimos instalar esta nueva mirada de la sustentabilidad, tanto hacia adentro como también hacia afuera. Había que construir un perfil. La empresa durante mucho tiempo no tuvo un perfil muy visible, digamos, en estos temas. Y había que construir una base sólida, como decíamos, siempre para poder salir hacia afuera. Uno tiene que poder mostrar lo que tiene, digamos, no partir de algo para después construir la materialidad. Claro, seguro. Sino desde lo que teníamos como concreto, como resultados, a partir de ahí darnos a conocer un poquito más. Bueno, y en eso están. En eso están con esos nuevos tres ejes que, digamos, la etiqueta es nueva, no es que el hacer sea nuevo. Desarrollar, cuidar y compartir. Así es. Son tres ejes que dijimos, los ponemos en infinitivo porque son verbos para nosotros y nos invitan a la acción. A hacer. A hacer. Dijimos, tenemos que es una etapa de la empresa que nos parece sumamente importante el hacer. Refleja, digamos, nuestra postura, nuestro deseo, nuestro objetivo. Y son los tres ejes operativos que definimos como nuevo marco. Que en realidad el marco estratégico es un paraguas, digamos, amplio, filosófico. Que nos permite también tener esa apertura y esa mirada y esa posibilidad de adecuar lo que hacemos a lo que el otro necesita en términos de lo que vos decías. Nosotros entre 2015 y 2017 habíamos elegido ejes temáticos, que eran seguridad, educación y medio ambiente. Pero considerábamos que eran ejes por ahí estancos en el sentido de que eran temas. Eran temas, pero no invitaban quizás a la acción y nos dejaban afuera un montón de posibilidades de hacer cosas que creíamos que ahora lo podíamos desarrollar con estos nuevos ejes. Y sobre un paraguas que tiene que ver con dos puntos claves de este nuevo marco vinculado a estos tres ejes, que es el bienestar, el hogar como núcleo del bienestar colectivo. Que es un eje clave y esto tiene que ver... Como ustedes están en el hogar de casi todos. Exactamente. En casi todos los hogares está presente el gas. El gas, el gas, o sea, el producto, ¿no? Sí. Entonces considerábamos que eso era una forma también de alinearlo a nuestro negocio y agregarle un valor. Y por otro lado es el tema de trabajar sobre mucho sobre el impacto positivo. Y esos dos ejes son los que, digamos, no dos ejes, sino como dos ideas fuerzas que engloban a estos tres ejes de trabajo. Y después dentro de esos tres ejes ya tenemos lo que son los programas y las acciones que desarrollamos tanto en la comunidad como en nuestro público interno y otros públicos, ¿no? Antes de desarrollar cada uno de esos ejes, vuelvo un poquito atrás a esto de la familia como protagonista dentro de, obviamente, lo que son los clientes. Y por otra parte, lo que hablamos cuando nos vimos hace unos días, el colaborador Metrogas, ¿no? Digo, que él mismo quizás cuando le hablabas de sustentabilidad no sabía o no tenía conciencia de que lo que estaba haciendo estaba relacionado directamente con esta palabra o con este nuevo paradigma que ya lleva muchos años. Digo, los dos eslabones de una cadena. Sí, para nosotros son dos eslabones clave porque además, después cuando pueda contarles un poquito sobre los programas van a ver cómo se entrelazan los dos. O sea, son dos actores claves de nuestro quehacer. Hacia la fuera, hacia la familia, nos parecía importante transformar esta imagen de una empresa que solo brinda un servicio y que tenía más como una perspectiva más dura, más de lo que era del caño, como decían nosotros, una empresa de caños, a mostrar una empresa que detrás de sí tiene un montón de gente que trabaja, que colabora y que brinda un servicio que sabemos que en algunos casos hay cosas para mejorar, pero que consideramos que en el fondo lo que subyace como valor de todo esto es el tema de la cercanía, de la confianza y de también hacer visible una red que, salvo en situaciones donde se nos complica la vida con el gas, no lo percibimos como un beneficio, como algo que nos da bienestar. Sí, algo que nos permite de repente reunirnos en familia porque hicimos una rica comida, por ejemplo. Por ejemplo, un baño confortante, después de estos días fríos que uno llega a la casa, un mate, un café, son todas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de las personas y que están relacionadas con nosotros y las queremos hacer visibles y las valoramos muchísimo. Entonces, por un lado es eso. Por el lado de los colaboradores, como te decía, es una empresa que tiene personas con muchos años de trayectoria en la industria, que conocen muchísimo, que conocen muchísimo de lo que es la industria del gas y que conocen, o sea, que tienen cercanía con la gente también, porque muchas de las personas que trabajan en calle son metrogas, o sea, los que se llegan a las casas, los que atienden situaciones de emergencia. Entonces, y son personas que trabajan muy comprometidas y son muy orgullosas de lo que saben y lo comparten. Y eso es algo que para nosotros fue un valor a la hora de pensar nuestras acciones de sustentabilidad. Bueno, ahora Vivi, cada uno de los tres ejes, yo sé que dentro de cada uno hay un abanico muy grande, pero bueno, para poder compactar un poco, contame el significado de cada uno y algún programa que esté relacionado directamente con él. Bueno, en el caso de desarrollar, tiene que ver con temas de inclusión y de desarrollo integral de las personas y de las comunidades donde trabajamos. En esa línea, uno de los programas claves que tenemos, que te decía que es el que nos permite entrelazar el tema del cliente o la familia con el empleado, es el programa que se llama Instalando Calor Seguro. Es un programa de capacitación y formación técnica que se hace en escuelas técnicas en los últimos años, de las escuelas técnicas para los chicos que están por egresar, que es de las orientaciones de construcciones y electromecánica, porque son potenciales gasistas matriculados. Son chicos que terminando esa tecnicatura pueden gestionar ante su colegio profesional, en que corresponda, una matrícula de gasista. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica. Entonces, nosotros tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y un acuerdo de trabajo con la Dirección de Escuelas Técnicas del Gobierno de la Ciudad, para implementar este programa, que lo que hace es ampliar la currícula en lo que tiene que ver con instalaciones internas de gas. Eso fue la base inicial del programa, que fue evolucionando, y hoy tiene además un módulo de perfil laboral para los chicos que seguramente en algunos casos se dé la posibilidad de que salgan a buscar su primer empleo. Y incorporamos este año un módulo de ética y servicio que tiene que ver con la empresa compartiendo sus valores, pero mostrándole a los chicos lo importante de ejercer una profesión desde un lugar ético. Entonces, eso también hace que evolucione. Y todo esto, todos los materiales, todo lo que fue el desarrollo de los contenidos, cómo armar y estructurar, fue propuesta de los empleados de la compañía. ¡Qué bueno! Es un programa que se hacía desde hace mucho tiempo, se descontinuó por circunstancias de la organización, y lo retomamos en 2015 y lo fuimos desarrollando y ampliando. Y hoy estamos, ahora en segundo semestre, estamos iniciando en seis escuelas en Ciudad de Buenos Aires, y en cuatro escuelas de la provincia. Así que nos encantaría tener mayor llegada, mayor alcance, pero también tenemos la limitación de que quienes dan estos cursos son empleados de Metrobás. Claro, hay un límite. Son voluntarios. Claro. O los tenemos colaborando, o sea, colaborando con nosotros, pero también son personas que están en la línea. Están trabajando. Están trabajando. O sea, son algunos de los equipos de emergencia, otros del área técnica. Este año incorporamos gente del área comercial, del área de ética, bueno, del área de recursos humanos, que trabajan todo lo que tiene que perfil laboral, y que también nos permite identificar y seguir en contacto con estos jóvenes para poder convocarlos si existiera la posibilidad de identificación de algún perfil que podamos estar buscando. Claro, porque es mano de obra potencial. Exactamente. O sea, y ellos quedan linkeados con nosotros, nosotros tratamos de seguir en contacto con ellos, y les ofrecemos capacitaciones, los invitamos a participar de búsquedas que tenga la compañía, como para que sabemos que tiene un plus el haber participado de este curso, porque además amplían información sobre la industria en general, también, no solamente en particular de lo que es instalación. Además, la capacitación les queda instalada a ellos para siempre. Les queda y la valoran muchísimo. Muchísimo, muchísimo, me imagino, me imagino. Bueno, en el desarrollar, cuidar. Cuidar, bueno, cuidar, o sea, en realidad son tres ejes que los separamos, pero en realidad todos están entrelazados, no me cabe duda. Pero cuidar tiene que ver con, o sea, cómo evoluciona el tema del eje de la seguridad, uno de los puntos claves, una empresa que tenemos que tener, o sea, hablamos de hacer las cosas como corresponde, ¿no? Hacer las cosas en buen trabajo, es hacer las cosas bien, y eso implica una seguridad. Y de ese lado lo que tiene que ver con el cuidado, también el cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente, y bajo ese eje trabajamos justamente uno de los programas que tenemos desarrollados, es uno con escuelas primarias, con chicos de escuelas primarias, que es transmitirles a través de un dispositivo, digamos, lúdico, que hacemos activaciones en escuelas, en distintos espacios, todo lo que tiene que ver con, bueno, la importancia de instalaciones de gas seguras, domiciliarias, consejos para el uso responsable y seguro del gas, y para evitar lo que son los accidentes monóxidos, ¿no? Más que el tema de gas, en cuanto a escape, es el tema del monóxido, que es también imperceptible en muchos casos, y solo toma relevancia cuando adquiere... El escape quizás sí lo sentís. Claro, uno tiene... En tracia hay un escape, hay olor a gas. Exactamente, al estar odorizado el gas, porque sabemos que no tiene olor en su estado natural, pero estar odorizado nos permite detectarlo. Ahora, el monóxido es indetectable por ninguno de los sentidos, entonces es una amenaza importante, y tratamos de transmitírselo a los chicos, porque también son, para nosotros, son agentes de cambio, son el futuro, son los que pueden modificar hábitos mejor que nosotros, los adultos, que ya tenemos que desaprender cosas y cuesta más. Porque el lele va a casa y dice, esto es así, mami, esto es así, papá. Así es, y transmitir a la familia, eso es importante, porque volvemos, el núcleo de la familia, ¿no? Todo entrelazado. Exactamente. Bueno, y el último, o primero, o tercero, o segundo, porque el orden no importa, es compartir. Bueno, el compartir, el compartir es un poco lo que estamos haciendo hoy, el compartir es trabajar la empresa del hacia afuera, el compartir desde el lugar que uno sabe y puede hacer, y tiene que ver también con visibilizar todo este tipo de actividades que desarrollamos, y también uno de los programas claves es el tema del voluntariado corporativo. Ahí el programa de voluntariado corporativo, que si bien está vinculado al público interno, porque son los empleados los que lo motorizan, tenemos armada una política de la compañía vinculada a este tema, al programa, hay un comité ejecutivo integrado por el director general de la compañía, al director de recursos humanos, y la directora de estrategia de nuevos negocios, donde depende de sustentabilidad. Pero a su vez, lo que tiene como posibilidad de compartir es, bueno, lo que hacemos, lo que sabemos hacer, los que nos gustan, los que nos inspiran, la vinculación con la comunidad, esa necesidad, encontrarse con la necesidad y con la posibilidad de transmitir a los demás algo que uno tiene y que puede ser valorizado y requerido, y también con un paraguas institucional importante, porque la participación del voluntariado integra tres dimensiones para nosotros, que es la compañía, los empleados y la comunidad. Los empleados como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos con deseos e intereses, y que la empresa facilita y les brinda la posibilidad de canalizarlo a través de la organización. Y ahí ese es como el compartir más amplio, digamos, en sentido solidario, en sentido de cercanía, de confianza, pero también nos interesa compartir a través del reporte de sustentabilidad, compartir con nuestros públicos de interés todo lo que hacemos. Tenemos otras acciones y otros programas que no pasan por la gestión específica del área de sustentabilidad, pero como decimos, contribuyen a la sustentabilidad de la organización. Entonces, para nosotros también es importante compartirlas y las relevamos y las expresamos a través del reporte y después de otras instancias donde nos presentamos si queremos compartir lo que hacemos y ver cómo podemos construir con otros, digamos, potenciar ese impacto positivo. Son tres ejes que podrían ser uno, porque están definitivamente, o sea, lo que uno engloba en el eje de compartir podría estar en el de cuidar o podría estar en el de desarrollar, porque en realidad están como entrelazados, como está entrelazada toda la sustentabilidad. Digo, es el corolario de un trabajo hecho en unos años, pero con un potencial para desarrollar enorme hacia... Hacia mínimo 2022. Esa, hacia el 2022. Eso nos propusimos. O sea, otra de las cuestiones que hacen a la sustentabilidad es pensar en el mediano y en el largo plazo. La verdad es que nos fue bien pensando en planes de tres años, este año vamos un poquito más, un par de años más, pero también tiene que ver con acompañar el proceso de evolución de la compañía en un nuevo contexto donde, vuelvo a repetir, queremos llegar a los hogares, queremos llegar a la comunidad, a los distintos públicos desde un lugar de cercanía, de confianza y que conozcan a la Metrogas Sustentable. Claro, yo creo que escuchándote y habiéndolo visto, digo, ese es el gran desafío, que todos puedan saberlo. Porque, primero, porque, bueno, yo siempre que abro el programa digo que la idea aquí es traer buenas noticias, aunque a veces no son tan buenas, la idea es poder reflexionarlas. Pero cuando las cosas cambian, cuando las cosas empiezan a caminar diferente, creo que lo importante es poder comunicarlo y que todos lo podamos saber. Cliente de Metrogas o no cliente de Metrogas, porque, bueno, depende del lugar donde vivas, si tenés a Metrogas o no. Pero es importante que sepas cómo trabajan las compañías, en este caso como Metrogas, pero en realidad necesitaríamos saber cómo trabajan todas, porque la transparencia es lo más importante. Bueno, uno de los ejes priorizados por la compañía es la transparencia. De hecho, la empresa tiene un programa vinculado a este tema y lo está trabajando muy bien, un área que es otra área que no es sustentabilidad, pero tratamos de que, digamos, sean ejes transversales a la gestión de la compañía. Y cada vez más compartir tiene que ver con eso, con dar la visibilidad a otros también sectores de la compañía, que esto que decíamos al principio, el colaborador que piensa que no tiene nada que ver con la sustentabilidad, que no sabe de qué se trata. Y en realidad la sustentabilidad la hace todos los días desde el lugar que aporta la organización. Claro, es que la sustentabilidad no sería posible si él no hace bien lo que tiene que hacer de forma sustentable, de forma ética, de forma transparente. Exactamente. Es un todo. Todos son parte. Todos formamos parte. Por eso también, como hablaba, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Es atravesar esa cuestión de compartimento estanco, de que no es un área específica, sino que es un tema que tiene que ser atravesado por toda la organización, desde los niveles jerárquicos, los niveles medios, incluso la gestión del gobierno corporativo. Sí, por supuesto. Bueno, Vivi, un placer. Me encanta tenerte. Igualmente. Me encantó que estés y obviamente que las puertas de la radio, como lo sabés, están siempre abiertas para que vengas a contarnos lo que tengas ganas o a visitarnos. Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un placer haber estado contigo aquí. Viviana Barila, ella es coordinadora de sustentabilidad de Metrogas y estuvo aquí con nosotros en Unirse.